La pandemia ya está quedando en el olvido y las ventas de los comercios en la capital del estado alcanzan el 40%, señaló la dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Wilma Canto Contreras. Indicó que finalmente los empresarios ya están entrando en una etapa de recuperación y esperan que mejore aún más en lo que resta del año. Sí, claro, queremos aprovechar también la cercanía que tenemos con la frontera. Podemos ser un buen punto para importar y exportar productos hacia Centroamérica y América del Sur también, eso también no podemos dejar de perder de vista. Señaló que además también le apostarán al turismo, sin embargo destacó que para que pueda fortalecerse el destino es necesario que mejore la conectividad. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.